El CIO es una persona fundamental para la implementación de la estrategia de gobierno digital. Es una persona que conoce de tecnología, conoce los objetivos de su entidad y es capaz de, de manera estratégica, unir el uso de la tecnología con esos objetivos para implementar ayudas y mejoras a la misma entidad que redunden en mejores servicios al ciudadano y mejores servicios de la entidad. Soy CIO es una aplicación que busca crear la comunidad de esos CIO en un ambiente donde puedan hablar con sus pares, estar conectados desde cualquier región del país y sobre todo aprovechar la experiencia de unos y otros para mejorar su capacidad como líder de tecnología. Hoy en día tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos medios de comunicación que funcionan pero que no permiten hacer búsquedas fáciles, estornar el conocimiento y sobre todo ser parte de ese círculo tan importante que es ser un CIO. Algo muy importante y el mandato del presidente Duque ha sido conectar a los colombianos y conectarlos bien. Esa política de conectividad tiene que tener un enfoque regional, tiene que reconocer los problemas y los desafíos que tienen las regiones para que precisamente cuando llevemos la conectividad a todas las regiones solucionen los problemas que cada una de éstas tiene. La aplicación Soy CIO nos va a permitir interactuar de una mejor manera, de una manera mucho más completa con todos los CIO en todas las regiones de los cuales vamos a escuchar los desafíos en materia de transformación digital, en materia de fortalecimiento de lo digital en las regiones y con eso tomar ese insumo para generar políticas públicas mucho más eficientes, mucho más efectivas, de mayor impacto para toda la población colombiana. Bueno, desde la dirección queremos dar un enfoque de fortalecimiento a la figura del CIO con el fin de que sea nuestro enlace en las regiones. Estaremos articulando todos los proyectos que tengan un componente TIC y de esta forma fortaleceremos nuestro vínculo con los CIO y la aplicación será básica porque será nuestra fuente de comunicación directa. Es muy sencillo, esta aplicación nos va a permitir comunicarnos de una manera mejor en tiempo real con todos los CIO en la medida que ellos realimenten el desarrollo de todos los procesos de transformación digital en las regiones vamos a poder llevar mejores soluciones con la política pública que impacten a los ciudadanos porque realmente escuchando a las regiones como se generan y se estructuran las mejores políticas públicas. Música 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 Música